Ya cubrimos los mejores mapas de DLC de todo Call of Duty, pero creo que todos sabemos que lo mejor va a ser ver los peores mapas de DLC de Call of Duty, ya que si bien se han hecho cosas excelentes, a veces hay cada basura que no te haces a la idea, así que pónganse cómodos, vayan por algo de comer y suscríbanse para más contenido como este y sin más que decir, vamos a ello. Empecemos este video con Krik de Call of Duty 4, este juego en su momento, ya creo que se los había explicado pero se los aclaro aquí, tuvo un paquete de contenido con 4 mapas extras, 3 de los cuales son geniales, pero Krik es basura, en primera es el mapa más grande de todo el juego y solo se podía jugar en modo 6 contra 6, tengo que reconocer que en términos visuales es un mapa hermoso, porque lo es, si no estoy mal es un escenario de la campaña, pero en términos de gameplay es nefasto, había muchos spots de campeo, las distancias eran enormes, el mapa estaba mal diseñado en general y las partidas se basaban en esperar a que alguien se moviera, creí que era bonito pero era basura. Continuamos con Nightfire de Call of Duty World at War, un mapa que todos recordamos por ser oscuro, pero no oscuro en el sentido bien, en el sentido plaza de Black Ops 2, sino oscuro en el sentido no veo una puta mierda, es verdad que era pequeño y la jugabilidad era rápida, pero los malos gráficos de este juego, la paleta de colores basura, y acompañada por ese efecto neblina constante que tiene el mapa hace casi imposible la visibilidad, lo cual no permite que disfrutemos del mapa y sencillamente es lo peor que hay. Creo que Fool de Modern Warfare 2 es de los mapas más odiados en la historia de Call of Duty, no solo porque parecía un mapa de guerra terrestre por su tamaño tan exagerado, sino porque tenía glitches imperdonables. El mapa era raro, ya que una parte estaba llena de edificios, alturas, palmeras y todo eso, pero la otra parte era llana y solo había un desierto, y lo de los glitches se acentuaba en la piedra, ya que te podías meter dentro de ella y podías disparar a todos lados sin que te dispararan a ti, es como el glitch de meterse bajo el suelo en Vanguard, así más o menos, pero sin corrección, la verdad un mapa injugable. Como les dije en el video anterior, Black Ops 1 tuvo grandes mapas de DLC, de los mejores a decir verdad, pero también hay unos que son unas joyitas, Sue es una de ellas, o So, como le quieran decir. Es verdad que tiene un buen apartado visual y un concepto bastante interesante, está bastante bien, pero en términos de gameplay es terrible, tenía muchas habitaciones, muchísimos caminos y simplemente el gameplay no fluía. Y también metieron esto del monorraíl, que intentaba hacer más fácil movimiento, pero si mueres y spawneas lejos de él, tendrás de los gameplays más lentos de todos. Es buena idea, es buen concepto, pero es mal mapa. Vuelve y juega. En Modern Warfare 3 encontramos Black Box, un mapa que visualmente es bellísimo, o sea, es genial, sin duda, pero es algo que es terrible a nivel de gameplay. El mapa está ambientado en los suburbios de Los Ángeles, si no estoy mal, con un avión estrellado por ahí. Pero tiene distancias tan exageradamente largas, pasillos tan largos, sin coberturas, que no amigos, que no. Además está sobrecargado a nivel visual, también tengo que reconocerlo. Es un mapa lleno de buenas ideas, o sea, los spawns estaban bien, separar las bases por casas, cosas así del estilo. El desarrollo de la acción dentro de las casas, que luego veríamos cómo lo desarrolló Black Ops 2. Todas estas cosas estuvieron bastante bien, pero no fue lo mejor. Y aquí en Black Ops 2 pasa más o menos lo mismo que sucede en Black Ops 1. Tiene gran contenido de DLC, pero hay cositas que... Y entre ellas está Poth, un mapa situado en una aldea en Taiwán, y se parece excesivamente a Drone, en el mal sentido de la palabra. Es bastante grande a decir verdad, pero tiene espacios reducidos, sí, hay algunos claustrofóbicos, es verdad. Pero pese a que en Black Ops 2 es difícil, la acción es algo intrincada y no se desarrolla del todo bien. No es un mapa tan lineal como el resto, no es un mapa tan predecible, entonces hace la jugabilidad mucho más compleja. Además el aspecto visual es de lo peor, es asqueroso, es horroroso. Algunas personas dicen por ahí que Call of Duty Ghosts tenía el mejor contenido de DLC. Y es verdad, y yo lo dije, y es verdad. Pero Containment es de lo peor, es como cualquier mapa de salida del juego, malo. Se ambienta en una ciudad destruida de México, punto a favor. Pero es en primera tan grande, tan sumamente gigantesco que no tiene sentido alguno. La acción se dispersa mucho, no hay ningún balance en el mapa, está sobrecargado. En este juego vieron muchos mapas geniales, pero este francamente es muy decepcionante. Damos el salto al futuro y pasamos a Advanced Warfare. Y aquí elegí Atlas George o Gorge, como se diga. Un mapa que creo que regalaron con el Season Pass o algo así. No estoy malo, era de paga, no lo sé. Pero aunque valiera 500 pesos, nadie en el mundo pagaría eso por tener este mapa. Mucha gente decía por aquellas épocas que este mapa era una reimaginación, por así decirlo. De Pipeline de Call of Duty 4. Pero no se le parece ni en la sombra. La gracia de Pipeline era ser bien jugado, sabía manejar las distancias. Y aquí no, aquí son fastidiosas, todos las odiamos. Y aunque después fue gratuito, nadie lo jugó por lo horroroso que es. Ustedes saben que yo personalmente siento un cariño extraordinario hacia Black Ops 3. Por lo cual me es difícil encontrarle errores. Pero Rupture es un mapa que no puedo perdonar. En primera, es el mapa más grande del juego. Muy grande. Es más grande, pero les hablo de estadios olímpicos. Es más grande que los mapas del Call of Duty Ghost. Es verdad que puede tener un gameplay interesante. Sí, los edificios, espacios abiertos, el centro. Sí, puede entretener a veces. Sí, eso es cierto. Pero tiene tantos sitios de campeo, tantos spots, tantos caminos, tantos carriles. Y su tamaño es tan hipermasivo que todo es difícil de recorrer y de jugar, la verdad. Y lo que me hace colocarlo aquí. Y creo que es lo que todos esperaban. Y son los putos mechas. Las mantis de Halo 4. Estas basuras. Estas basuras son lo que en su día eran los tanques de Zillow. Son algo que rompe la experiencia Call of Duty. Y lo convierte en otra cosa. Lo convierte en Battlefield 2042. Digo, digo, en Battlefield Chafa. Es de lo peor. Es de las peores decisiones que se pueden tomar en un Call of Duty. Y como con World at War. Este mapa no solo es un repollo. Y no solo es una pérdida de tiempo. Sino que es un insulto total al televidente. Y un insulto total al Pro Gaming. Yo lo tengo claro. Aquí en Infinite Warfare, el peor mapa de DLC es 4. Me duele decirlo porque a nivel visual es... Estás bien a nivel estético. Es genial. Es bizarro. Es fantasioso. Muy imaginativo. Pero la realidad a nivel jugable es que... No entiendo el mapa. Lo odio con fuerza además. La complejidad de este mapa no hace ningún sentido. Las partidas no tienen mayor estructura. No tienen mayor fluidez. Es solo correr por ahí. Por todos los pasillos. Esperando que no haya un campero con una escopeta por ahí. Y juzgando el movimiento avanzado tan pulido que tuvo Infinite Warfare. No tenía ningún sentido meter un mapa tan nefasto como este. Injugable. Y que la verdad me sacaba corriendo de las lobbies. Porque eso era así. Algo curioso pasa con los mapas de DLC de World War 2. Y es que como la comunidad se quejó hasta el hartazgo de que los mapas del juego base no eran buenos. Pues decidieron meter como 15 mapas de 3 líneas o algo así. Y eso es malo. Porque todos se sienten iguales. El mapa como tal no era malo propiamente dicho. Lo que pasa es que los spawns uno estaban rotísimos. Tal y como en Vanguard. Y eso crea un paraíso para los camperos. Ya puedes controlar el mapa desde la zona central. Y no es nada divertido. Ni para el que mata ni para el que muere. Se parece excesivamente a Gustav Cannon. Y es de las peores decisiones que hay. Este puto monte casino. Black Ops 4 tenía una curiosa selección de mapas. Dado que por una parte teníamos remakes de los clásicos. Lo cual era genial. Teníamos mapas originales. Que estaban bastante bien. Como Frequency. Pero luego teníamos cosas como Madagascar. Que son simplemente terribles. Lo peor es que Black Ops 4 no tuvo el mejor contenido de salida. Y pasaron dos meses hasta que tuvimos un DLC. Y nos entregan esta basura. O sea. Creo que nadie podría describir este mapa. Como más que una zona plana. Con muchas piedras por ahí. No hay líneas. No hay pasillos. No hay nada. No hay donde se concentre la acción. No hay spots. No. Este mapa no es nada. Pasamos a la nueva generación. Con Modern Warfare. Aquí seleccioné Backlot. Tengo que decir que Terreno en Obras. Es de mis mapas favoritos. De Call of Duty 4. Siempre me emociono cuando tocan la rotación. Pero creo que Infinity Ward. Lo destruyó en este juego. Lo arruinó completamente. Y era difícil. Porque es un mapa de puta madre. Tenemos las puertas. Que se abren y se cierran. Que eso ya luego les tendría que hacer un video. Que por qué rompe el gameplay. Pero bueno. Cambiaron los spawns. Añadieron un par de edificios que no estaban. Lo cual hace ralentizar el gameplay aún más. En Call of Duty 4 eran un mapa que tenía buena visibilidad. A la hora de combatir en las líneas designadas. Que te movías con facilidad. Que tenía una cantidad de spots brutales. Y que se tornaba frenético. El de este juego se volvió un puto nido de camperos. Donde los spawns son terribles. Y se cargaron un gran mapa. Y para terminar. Vamos con Cold War. Y aquí tenemos The Pines. Un mapa algo muy curioso. La verdad. Que tiene el mismo problema que tienen los mapas de Cold War. Y Modern Warfare en general. Ni es que son muy grandes para jugarse en modos 6 vs 6. Los gameplays son muy lentos. En cambio. Cuando hay más jugadores. Las cosas cambian. Normalmente no. Normalmente las partidas son lentas. Hay que correr demasiado. La gente campea. Es difícil encontrar a alguien. Pero en serio quiero recalcar. Que en modos de juego 12 vs 12. En especial si juegas punto caliente. Dominio o algo así. Es genial. Es acción sin parar. Son masacres constantes. Es terreno brutal para explorar. Son zonas inmensas. Donde la acción se concentra de manera genial. Es como Miami por ejemplo. Además. Es un mapa muy bueno a nivel estético. Tiene cada detallito que es increíble. Pero en los modos normales. Es un mapa grandísimo. Y es terrible. He de decir que de todos los que mencioné en esta lista. Probablemente es el mapa menos malo. Pero eso no le quita la etiqueta de ser el peor. De su propio juego. Y bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Díganme qué opinan. Cuáles son los peores mapas de DLC para ustedes. Si están de acuerdo. Conmigo. Si no lo están. Si no menciono algún mapa. Recuerden que su like. Su suscripción. Y compartir al video. Siempre ayuda mucho a que el canal crezca. Lleguemos a más gente. Y podamos seguir haciendo este contenido. Además de al fin alcanzar el objetivo de los 5000 suscriptores. Que tanto llevo persiguiendo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos mañana. Adiós.